Tenerife, antes de la conquista de Canarias por parte de la Corona de Castilla en 1496, estaba habitada por los huanches, un pueblo aborigen que adoraba al volcán Teide y que ellos nombraban como Echeide. Los huanches se dedicaban a la agricultura y la ganadería y creían en un dios bueno, al chamán, y en un demonio, Guayota el maligno. Cuenta la leyenda que Guayota vivía en el interior del volcán Echeide y que, durante mucho tiempo, permaneció en su interior en el fuego inmenso. Un día, Guayota, celoso del calor de Majek, dios de la luz y el sol, lo secuestró, llevándolo consigo al interior de Echeide, donde lo encerró en lo más profundo. Así, Guayota encerró toda la luz en el interior de Echeide, sumiendo al mundo entero en la oscuridad. Los huanches, que vivían atemorizados por las tinieblas y el fuego de Guayota, pidieron clemencia a su dios supremo, a Chamán, que, armado con sus poderosos rayos, decidió poner fin a las tinieblas y rescatar a Majek de las profundidades de Echeide. A Chamán se enfrentó a Guayota en una encarnizada lucha de rayos y fuego. La lucha duró varios días, hasta que, poco a poco, Guayota perdió fuerza. Finalmente, a Chamán consiguió derrotar a Guayota y rescatar a Majek de las entrañas de Echeide. A Chamán encerró a Guayota en el interior del volcán, tapándolo con el pan de azúcar, el último cono de Echeide. Cuenta la leyenda que, cuando Echeide volvía a entrar en erupción, los huanches se apresuraban a encender hogueras para aplacar su ira. Desde entonces, Guayota permanece encerrado en el interior de Echeide y Majek ilumina el mundo desde lo alto del cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!